Lo que se siente cuando uno entra en esto, pero es eso que estás pensando, y más. Cuando estaba en Nueva York, tenía un chofer afroamericano, no es que yo tuviera un auto con chofer, no, la agencia podía, uno de los cinco choferes, un poco común. Entonces yo le digo a esta persona, yo soy cantante de blues, me dijo, sí, tú eres muy niña, sí, me gusta el blues, entonces me dijo, no, tú no puedes cantar, casi me falta, y me lo decía los que inventaron en el blues, y me dice, no, todavía tú no puedes, porque te falta vida. El blues se canta cuando ya tienes una vida, ahora entendí, era que había que tener un carrete de vida, yo tengo un carrete. Lo que íbamos a tocar, pero yo sabía que quería darle a ustedes esta sensación, que no me lo puedo decir, pero quería cantar para ustedes. Pero antes, quiero presentarles a estos muchachos que nos acompañan, como dije al comienzo, en la vida. Usted puede ser, ¿está ahí con nosotros? Hay uno que no está ahí, que tendría que decir un poquito más viva, pero igual. Quiero contarles que tengo en el bajo una persona maravillosa que es, ¿está bien? Jimmy en la batería. ¡Esta preciosa, chelita, maravillosa Maggie Wood, que viene de Austria! ¡Esta preciosa, chelita, maravilla! ¡Aplausos! Y Carlos Coral. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. son inmensamente profesionales y llenos de amor y de pasión por lo que hacemos gracias, ahora viene el último músico de él y bueno empecemos esto ya con algo maravilloso que va a ser guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo de los lados, y las de las de los ángeles, que están listas y el Naruto, los tea, que están listos, esos juntos, pero te están listas. El que está listo. La F Nuclear 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.